afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que mauricio macri tratara de feudos a las provincias norteñas en la que su espacio político preveía una derrota la corte suprema de justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así otra vez ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna en síntesis las elecciones de las provincias de san juan y tucumán que fueron suspendidas deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la comisión de juicio político de la cámara diputado de la nación están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia que es el voto popular entonces la justicia de esta república se ha degradado el poder judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos no puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria preservando los intereses de sus amigos políticos